Hola, muchas gracias por dedicar un ratito más a ver estos vídeos de psicología. En esta ocasión tengo preparado para ti un tema bastante interesante, vinculado con el problema de la ansiedad. La ansiedad es uno de los motivos por los cuales más pacientes acuden a consulta, más pacientes se ha atendido desde hace ya casi 15 años, y desde luego es de las cosas que más le afectan a las personas. En esta ocasión te voy a hablar de un tema vinculado con la ansiedad, como es el pico o curva de ansiedad, que es esto que aparece aquí, que te voy a comentar ahora en un momentito. Es un tema que resultará de especial interés si tienes algún problema vinculado con fobias, o con trastorno obsesivo compulsivo, con ataques de pánico o crisis de ansiedad, pero también si tienes algún otro tipo de problema que no esté directamente vinculado con la ansiedad, como puedan ser trastornos sexuales, adicciones, depresión incluso, u otros tipos de problemas psicológicos. En esta ocasión tienes que saber cómo funciona la ansiedad y de eso vamos a hablar. La ansiedad es una respuesta automática del cuerpo que se produce cuando te sometes de manera repentina a una situación que tu cerebro entiende como de peligro. Pues, por ejemplo, si estás caminando por el campo y ves que viene un perro corriendo hacia ti, ladrando y con cara de pocos amigos, tu cuerpo reacciona de manera súbita con una respuesta de ansiedad. El primer inicio de esa respuesta se produce en el cerebro y se genera una reacción de alarma. Esa reacción de alarma que tienes aquí va directamente a diferentes partes de tu cuerpo. Una de las zonas a las que llega es a los riñones y, concretamente, a unas glándulas que hay encima de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son las responsables de segregar adrenalina. Entonces, el cerebro activa esas glándulas, esas glándulas inmediatamente empiezan a llevar adrenalina a todas las partes del cuerpo para reaccionar de manera súbita, ágil, rápida. Una de las partes a las que llega la adrenalina es al corazón, a los pulmones, a los músculos y eso genera de manera repentina o muy rápida diferentes cambios. Por ejemplo, el corazón empieza a ir un poco más rápido, lo cual tiene lógica, porque si necesitas echar a correr, los músculos necesitan estar oxigenados, es decir, que fluya rápido sangre por ellos para oxigenar esos músculos y que así tengan más energía. Es lógico también, entonces, que la adrenalina llega a los músculos para tensarlos. No puedes estar flácido ante un ataque de un animal o con cualquier otro peligro. Tienes que tener los músculos tensos, por lo tanto, esa respuesta también es inteligente. Y esa adrenalina que sale de las glándulas suprarrenales también tensa los músculos que hay entre las costillas o músculos intercostales, lo cual justifica que las personas cuando tienen ansiedad no ten dificultad para respirar. Algunos dicen que notan una opresión en el pecho y que no vienen a ser otra cosa que una tensión de los músculos que hay entre las costillas que hace que parezca que tienes un corsé o una armadura y cuando tiras a llenar los pulmones de aire notes esa cierta resistencia. Hay otros cambios, como que el cerebro parece también ir más rápido, aparece sudoración, aparecen una serie de cambios que son fruto de esta reacción automática. Tienes que saber también que esta respuesta, todo esto que te acabo de comentar, aparece tanto en un peligro real, como te he explicado, como también con peligros imaginarios, con algo que nos imaginamos o que pensamos que podría pasar o con la idea de que estamos en peligro o algo nos va a generar mucho malestar. Es lo que sucede, por ejemplo, con las fobias. Si tú tienes, por ejemplo, fobia a las abejas y estás en una casa de campo en donde intuyes que puede haber una abeja por algún sitio, pues en un momento determinado ves algo moverse, en ese caso te imaginas el peligro. Todavía no has visto el estímulo, pero el hecho de imaginarte el peligro hace que todo esto que hemos comentado antes aparezca también de manera súbita y repentina. Si tienes fobia a los petardos, que es una de las fobias con diferencia que más vemos en la consulta de psicología de Valencia, lo que va a suceder es que cuando veas a alguien por la calle moviendo las manos de una determinada manera, se activa toda esa reacción de alarma. Incluso si ves un petardo, con el mero hecho de verlo, puede que tu imaginación genere también toda esa respuesta. Entonces, a partir de esto que te he explicado, vamos a ver la curva de ansiedad o en algunos libros aparece también como pico de ansiedad. Aparece reflejado así porque lo que trata de explicar es que cuando una persona se enfrenta a un peligro que no le genera un daño físico, es decir, a un peligro imaginario o un peligro fruto de la mente, la respuesta de ansiedad que sufre el cuerpo y también la mente, tiene forma de pico. Digo si no sufres un daño físico porque si hay algo que te ataca durante todo el rato que estás experimentando ese daño, el nivel de ansiedad va a ser muy alto para librarte de ese daño. Pero si el peligro es imaginario, tu mente también está procesando que no se está generando ningún tipo de reacción anómalo o que te genere daño. Por lo tanto, la respuesta corporal que vas a experimentar va a ser esta respuesta. Según esta respuesta, lo que vas a ver es que, ante la presencia aquí de ese estímulo indeseado que te genera malestar, sea una abeja, sea un petardo, en el caso de las fobias, sea un pájaro, hay muchas personas con fobia a los pájaros, a las arañas, a los ascensores, a volar en avión, ante la presencia de ese estímulo determinado, la ansiedad va a aumentar, va a ir creciendo a un ritmo, además, bastante rápido. A veces es milésimas de segundo en donde la ansiedad llega a un nivel máximo. ¿Qué es lo que hace la gente, las personas, cuando de repente les aparece un estímulo al que tienen miedo? Aquí, en este punto, cuando notan que la ansiedad empieza a subirles, aparece una respuesta de huida o de evitación, lo cual genera que la ansiedad, de una manera bastante rápida, también vuelva a un nivel de cero. Eso es lo que hace, tu respuesta natural de evitación o de huida, lo que hace es que no le permitas a tu cuerpo pasar por el proceso natural de deshacerse de los miedos, que es el proceso en donde la ansiedad va subiendo hasta llegar a un máximo, y luego la ansiedad siempre, en todo momento, tiende a desactivarse y bajar. Desactivarse y bajar significa que tu cuerpo vuelva a la normalidad. Algo que explico yo mucho en mi consulta es que la mente está preparada para desactivar estímulos que ha generado que podrían estropear el cuerpo, de algún modo. Por ejemplo, si tus glándulas suprarrenales están segregando continuamente adrenalina para el cuerpo, pues esto no va a beneficiar, porque la adrenalina es algo que te puede venir bien en un momento puntual, pero una sobredosis de adrenalina no es tampoco muy útil para tu cuerpo. Por eso la mente, independientemente de que tú quieras o no, va a desactivar esa respuesta automática de segregar adrenalina de tal manera que vuelves a la calma. Insisto en la idea de quieras tú o no quieras tú, porque la desactivación de la segregación de adrenalina es algo involuntario, no depende de que estés más motivado o menos, de que tengas más miedo o menos, es algo automático. Es lo mismo que sucede si yo, por ejemplo, te digo que aguantes un conjunto de libros de algo de peso, que los aguantes con tu brazo estirado, y al principio puedes decir, caramba, pues tampoco, bueno, sí, sí que se nota que empieza a pesar ya, y empiezas a notar aquí una cierta molestia que hace que el brazo vaya bajando. Por más motivación que tengas, es decir, si te dicen, venga va, que te doy 4.000 euros si aguantas dos horas con los brazos así, tú puede que tengas mucha más motivación para aguantar los brazos, pero tarde o temprano vas a empezar a notar que el brazo empieza a pesar y cae, 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 hasta que tengas que dejarlo en el suelo o encima de una mesa, porque si no, el bíceps se podría deteriorar o dañar. Es decir, tu cerebro, de manera inteligente, manda mensajes de cansancio al brazo para proteger el brazo de unas posibles roturas de fibras musculares o malestar que te vaya a durar bastante tiempo. Del mismo modo, cuando hay un exceso de adrenalina en el cuerpo, la mente, de manera automática, desactiva, quieras tú o no quieras tú, esa respuesta. Eso es lo que hace que vayas pasando por un incremento de la ansiedad hasta llegar a este pico y luego la respuesta natural y normal es que la ansiedad vaya bajando. Hay algunas personas que dicen, bueno, no me quiero exponer al estímulo fóbico, a algo que me genere miedo, porque si no, aquí me va a dar un ataque al corazón o me va a pasar algo si la ansiedad sigue subiendo. Bueno, lo cierto es que la ansiedad es extrañísimo que vaya generando una respuesta de subir, subir, subir hasta que te pueda llegar a poner en peligro físico. Es decir, un incremento muy alto de la ansiedad, a menos que ya tengas de antemano algún tipo de problema cardíaco, alguna cardiopatía, o que estés en un grupo de riesgo muy claro, es muy raro, si no te suceden estas cosas, que te vaya a generar un peligro. Porque si la ansiedad generara en sí misma un peligro grave para la salud, lo que pasaría es que cuando, por ejemplo, los chavales y las chicas, cuando van a hacer selectividad, en esos edificios grandes donde la gente hace selectividad, pues en la puerta, en la calle, habría una fila de ambulancias para que conforme la gente fuera teniendo un daño muy severo fruto de su ansiedad, se fueran subiendo a las ambulancias, porque al fin y al cabo, la selectividad, como muchos otros procesos en la vida, genera niveles muy altos de ansiedad a prácticamente todo el mundo, como pueda ser también el sacarse el carnet de conducir o muchas otras situaciones. Y la realidad es que no existe esa fila de ambulancias, o más drásticamente y dramáticamente, esa fila de coches fúnebres para ir recogiendo a la gente que tiene un problema por culpa de la ansiedad, porque la realidad es que esa ansiedad llega a un pico y a partir de ahí ya no va más el cuerpo o la mente, la desactiva para bajar. ¿Por qué entonces aparecen problemas como las fobias? Bueno, aparecen problemas porque la gente tiende a huir o evitar justo en este punto. Por lo tanto, no se permite el que su cuerpo o su mente se den cuenta de que la ansiedad ante la presencia del estímulo fóbico se desactivaría automáticamente, aunque no hiciesen nada. Si eso sucediera, que la ansiedad se va desactivando automáticamente, llegaríamos a una situación en donde tienes el estímulo fóbico delante de ti, puedes verlo con un nivel cero o próximo a cero de ansiedad. Es lo mismo que he visto que sucede muchísimo con personas que llegan a consulta con ataques de pánico o ataques de ansiedad o con un trastorno vinculado con el pánico o crisis de angustia, como le llaman también en algunos libros. La crisis de angustia es una respuesta frecuente. Muchísima, muchísima gente ha pasado en algún momento de su vida por crisis de angustia o ataques de pánico, que son momentos en donde tu cuerpo reacciona de una manera exagerada, en donde de repente el corazón empieza a golpear con fuerza, en donde empiezas a notar quizás sudoración, presión en el pecho, falta de aire, sensación de mareo, de irrealidad, despersonalización, notas que la cabeza a veces va muy rápido, y todo esto son respuestas que a veces se dan en situaciones de reposo. Es decir, que a veces nada más te acabas de despertar o cuando vas conduciendo, cuando estás en el sofá leyendo, con lo cual la gente no acaba de entender por qué se produce esta respuesta, que como te digo, es muy frecuente, le pasa a mucha gente, me refiero, y no es en absoluto peligrosa. Pero si tú tienes miedo a eso porque no sabes qué es lo que es, lo que vas a hacer es ir a urgencias. Ir a urgencias en un estado de ansiedad elevado. En urgencias de un hospital, lo más frecuente cuando una persona tiene ansiedad es que le pongan una pastilla, un diazepam normalmente o algún otro tipo de tranquilizante o ansiolítico debajo de la lengua. Por vía sublingual el efecto es bastante rápido, con lo cual la persona rápidamente se tranquiliza o se relaja. Lo que están consiguiendo aquí es que en un punto que pueda ser este o este, se le administra la pastilla y la ansiedad baja. Eso a corto plazo está bien porque hace que la persona no pase por esa sensación desagradable de sentir ansiedad injustificada. Digo injustificada porque la persona no ha corrido para tener el corazón tan fuerte o no se ha llevado un susto para tener esa alteración. Entonces, la persona con esa administración de pastilla desactiva rápido la ansiedad, pero el resultado es que dice y empiezan a pensar menos mal que he llegado a tiempo, a urgencias, porque si no, me podría haber pasado algo catastrófico dramático, me podría haber dado un ataque al corazón, me podría haber muerto. Y ese miedo se instaura de manera muy potente en la mente de tal manera que la persona empieza a observar de manera frecuente su cuerpo para ver que todo siga bien o que no le vuelva a suceder lo mismo. Algo importante cuando focalizas tu atención en tu cuerpo es que sientes las sensaciones del cuerpo con más intensidad. Si yo focalizo mi atención en la palma de la mano, noto la palma de la mano con más intensidad. Entonces, el notar esas sensaciones más intensas hace que las personas se preocupen porque piensan que les va a pasar de nuevo eso y esa sensación más intensa es una prueba de que le está pasando. Entonces, vuelven a sentir ansiedad y vuelven a tener la necesidad de bajar la ansiedad con una pastilla. Cuando, si se le explicara en urgencias o donde sea a esa persona que lo que tiene es una crisis de ansiedad y se le explicara el pico de ansiedad, el resultado sería que sufriría un poco más de tiempo los síntomas o las sensaciones de la ansiedad, pero su ansiedad acabaría bajando por sí misma aunque no hiciese absolutamente nada. De ese modo, la mente de esa persona aprendería lo real, que es que la ansiedad se desactiva por sí misma y no aprendería que necesita un elemento externo, como una pastilla, para bajar inmediatamente ese pico de la ansiedad. Estamos hablando entonces de aprendizajes. Yo no estoy diciendo aquí que las pastillas sean mejores o peores o que sean más beneficiosas o menos o que pasar por aquí sea más o menos soportable. Lo único que estoy tratando de trasladarte es la idea de que con una opción tú aprendes una cosa, tu cerebro aprende una cosa, con la otra opción aprendes lo que es el pico de ansiedad. ¿Por qué las personas con fobias entonces no acaban de superar la fobia por sí mismo de manera espontánea, natural? Pues porque su mente no acaba de procesar esta parte de aquí. Su mente no acaba de procesar que la ansiedad disminuye por sí misma simplemente estando en contacto con el estímulo que les genera miedo. Que su mente automáticamente está preparada para que dejen de tener ese miedo y sabe cómo hacerlo. Como el paciente fóbico no pasa por esta parte de aquí, por esta parte de la curva, porque antes de nada escapa, huye o evita justo en este punto, no le da la oportunidad a su cerebro de que procese esta parte de aquí. Cuando los cerebros de las personas con fobia, con trastorno obsesivo compulsivo, con ataques de pánico, empiezan a procesar toda esta parte de la curva, esto, esto de aquí, es cuando se genera realmente la recuperación o la rehabilitación o la solución del problema. Bueno, espero que te haya gustado esta explicación de lo que es el pico o curva de ansiedad. Te animo a que después de este vídeo veas otro que hay en el canal que es cómo se produce la respuesta de habituación en personas que tienen ansiedad. Es algo importante para acompañar el aprendizaje que ya tienes sobre qué es el pico o curva de ansiedad. Nos vemos si tú quieres en ese vídeo o en cualquier otro del canal. Gracias por verme. Hasta luego.